Hola a todos, hoy toca trabajo en el taller. El vídeo que vamos a realizar hoy va a ser sobre esta Suzuki, una RMX 250RR. Esta moto estuvo sin usarse durante un tiempo, no sabemos si estuvo expuesta a la lluvia o en un lugar de mucha humedad, solo sabemos que el usuario comenzó a andar en ellas después de un tiempo relativamente largo de estar sin usarse y en un determinado momento se le queda sin corriente. Se la lleva al mecánico de confianza y el mecánico en lugar de revisar la moto se da cuenta de que tenía la bobina de alimentación cortada. Ahí es donde empiezan los problemas. Cuando sacan la tapa se encuentran con que el volante y todas las piezas esas del encendido estaban totalmente oxidadas. Tan es así que no había herramienta extractor que pudiera retirar el volante. Una amoladora tuvo que cortarlas para sacarlas porque era imposible de otra manera. Y ahí apareció un efecto que rara vez aparece pero que ya en algunos cuantos años que tuve de taller algunas veces me pasó. Cuando se oxida y deja de hacer contacto el cono del volante con el cigüeñal, puede ser porque se oxide, mismo a veces por el aceite que de a poco filtra por el retén y va produciendo una resistencia a la conductividad, al contacto entre lo que es el cono y el cigüeñal. Ustedes saben que cuando el volante gira a altas rpm se carga de electricidad estáctica. Esa misma que nos cargamos nosotros que cuando vamos a abrir un coche nos da un shock eléctrico. Bueno, ¿qué sucede? Esa energía para descargarse lo hace a través de una chispa desde el cono del volante al cigüeñal. Ese proceso se sucede tan repetidamente que esa chispa va formando una especie de soldadura mecánica. Va produciendo en un determinado punto donde está más cerca, donde hay más conductibilidad, ahí salta una chispa desde el cono al cigüeñal y se va como soldando. Y eso es lo que le había pasado a esta moto. Entonces se tomó la decisión de adaptar un encendido porque, bueno, era difícil conseguir y muy costoso el de ella. Aparte, ustedes van a ver ahora en el vídeo que, bueno, hubo que prácticamente destrozar incluso las bobinas también para poder retirar todo eso de la moto. Entonces recurrimos a un volante y placa de Yamaha RX. Ustedes saben que Yamaha durante dos décadas, desde unas 50, a una 250, usó prácticamente siempre el mismo sistema de encendido. Esas dos bobinas, una de luz, otra de alimentación de CDI, en el medio la pulsora, todo dentro del volante. Bueno, entonces hicimos el CDI casero de acuerdo a las especificaciones que necesitaba la moto, lo pusimos a punto y ustedes van a ver que quedó muy bien. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que el encendido que le hicimos es un diagrama que está en la plataforma de Hotmart, que yo lo tengo a la venta y que es un encendido genial, porque junto a esa placa, ¿verdad?, tiene la particularidad que podemos con un potenciómetro colocar el auto atraso en la gama de RPM que nosotros necesitemos. En este caso no se hizo con un potenciómetro porque, bueno, primero lo ajusté yo en el banco y luego ya directamente lo hice sin ese potenciómetro. Pero ahí, en esos diagramas que yo subí, está el CDI con un potenciómetro. Ustedes lo pueden hacer y luego girando ese potenciómetro pueden encontrar el punto a gusto. Regístrense en el canal, que siempre lo digo, es muy importante para poder seguir subiendo estos contenidos y vamos entonces al vídeo de la adaptación de ese encendido a esta moto. Esta Suzuki RMX 250RR es la que nos vamos a ocupar hoy de trabajar con ella en el encendido. Un breve paneo para ver cómo es la moto e inmediatamente comenzaremos a mostrar el problema que ella tuvo, cómo se oxidó el cónico del volante y se unió prácticamente. Ya expliqué en la introducción por qué sucedió eso y aquí podemos ver claramente el efecto que hizo en el cigüeñal. Podemos ver acá más cerca cómo dejó una marca y por acá debajo tenemos todo el encendido completo que lamentablemente el colega no tuvo más remedio que retirarlo con una amoladora cortando las partes porque estaba, aquí podemos ver, esta es la parte del volante literalmente soldado en el cigüeñal. Pocas veces pasan, ni en mis 30 años de taller, creo que solamente tres o cuatro veces tuve que llegar a recurrir a esto. Pero bueno, esos fenómenos de electricidad estática y cuando se oxidan las partes y dejan de hacer contacto, terminamos en esta solución. Acá, como pueden ver, no va a adelantar mucho tratar de conseguir las piezas originales, es todo el encendido completo. Es una moto que, bueno, no es fácil conseguir un estator para ella y quienes lo venden, bueno, es de alto costo. Así que vamos entonces a recurrir o a una placa de bobinas de una Yamaha RX. Le hemos ya cambiado la bobina de luces por una de 12 volt que también es un poquito más grande, tiene un poco más de vatios y entonces también el CDI lo vamos a construir casero. Como primera medida rectificamos la platina al mismo diámetro de la original para poderla calzar en el cárter. Es un trabajo que ya está pronto, solo nos resta hacerle dos agujeros de fijación nuevos. También hemos construido el CDI. Es un CDI que está en la plataforma de Hotmart para la venta. Incluso está con el autoatraso regulable a través de un potenciómetro. Acá no porque, bueno, ya lo vamos a dejar fijo porque ya sabemos lo que necesita la moto. No hemos fijado en su ficha cuánto es que tiene que atrasar y en qué momento. Así que, bueno, vamos a seguir ahora con lo que es el cableado. En el tema de la bobina de luz, solamente un cable porque ya solo tiene un regulador, no lleva batería. Pusimos la fijación de la platina con, bueno, con los agujeros nuevos y a continuación vamos a trabajar en el volante. Como ven, es un volante de RX que le hemos hecho el centro nuevo. Ustedes pueden ver que aún no tiene la ranura para la cuña, la cual a continuación vamos a encontrar el punto y marcar dónde es que tenemos que hacer la cuña. El volante lo vamos a colocar en cualquier posición porque lo que tenemos que ver es dónde está saltando la corriente para luego poder ponerla a punto. Ya hemos marcado porque ya hemos encontrado dónde salta la chispa, pero igual le vamos a mostrar dónde está saltando. Fíjense ustedes que lo que sería la poca velocidad cuando le damos con el pedal de arranque, salta en ese lugar y en cuanto el motor levanta un poco más de RPM, se va a ese otro punto que sería el punto de marcha. Retiramos el volante, colocamos un comparador ahí en donde iría la bujía y encontramos el punto muerto superior, donde nos quede en cero el comparador. Teniendo entonces cuidado de que no se nos mueva el cigüeñal, vamos a colocar el volante haciendo coincidir la marca primera, es decir, esta marca con esta otra marca que es donde va a saltar la chispa cuando nosotros le demos con el pedal de arranque. Es decir, que vamos a encender el motor con la chispa saltando en el punto muerto superior. Es 250 y de esa manera evitamos que nos pueda retroceder el pedal cuando le damos para encenderla. Al momento que el motor encienda, la marca se va a ir a donde hay ya más avance, se va a ir hacia lo que sería prácticamente un milímetro y medio, se va a ir en esa posición, un milímetro con cuatro y ahora lo vamos a ver que también podemos poner un medidor de grados y de esa manera podemos ver que, bueno, ahí estamos en el punto muerto prácticamente superior, empezamos a girar y vamos a ver también el comparador, cómo va marcando, cómo va descendiendo el pistón y ahí podemos ver que cuando vamos llegando a esa marca, que es un milímetro con cuatro, un milímetro con cinco, vamos a quedar en alrededor de 12 grados. Muy importante decirles que al momento de encender el motor y acelerarlo, el avance va a aumentar, eso lo vamos a ver ahora al momento de prender la moto, pero también luego volverá a atrasarse. Él va a avanzar hasta las 4.500, 5.000 RPM, que es donde las válvulas de escape están aún cerradas, pero luego cuando abran las válvulas y ahí va a volver a atrasarse al punto, digamos, de esos 12 grados que habíamos visto. Como pueden ver ustedes, este CDI es genial, realmente trabaja muy bien y, como les dije anteriormente, es un CDI que está dedicado a la Yamaha, está puesto en la plataforma de Hotmart. Yo les voy a dejar debajo de este video, en la descripción del mismo, la dirección para que ustedes pulsen el link y puedan ver todo lo que tiene que ver con este CDI. Es interesante porque ustedes, si lo ponen en un motor de mayor cantidad de RPM, con el potenciómetro ustedes pueden ubicar el autoatraso donde realmente lo necesiten. Ahora retiramos el volante, estamos encontrando nuevamente el punto muerto superior, le hemos puesto la cuña al cigüeñal y lo que haremos ahora es marcar el volante a donde tenemos que hacerle la ranura. Tenemos el cigüeñal en el punto muerto superior, tenemos acá la marca en el volante donde salta la chispa, que sabemos que, bueno, a pocas vueltas salta en ese lugar. Intentamos colocar el volante, lógicamente no va a entrar porque la cuña le está ofreciendo una resistencia, pero aprovechamos para dar un golpecito en esa posición y la cuña nos va a marcar la posición precisa donde vamos a tener que realizar la ranura. Les pido disculpas que no quedó muy claro en el video filmado, ahí es donde está marcado. Vamos directamente entonces al torno a realizar acá la nueva ranura. Pronta la ranura, ustedes pueden ver cómo quedó y bueno, solamente ahora es montar todo y ya tenemos entonces pronto el trabajo. Un agradecimiento a mi tornero Raúl Cedrés, que fue el que hizo el trabajo. Como ustedes ven, todo tiene muy buena precisión. Así que ahora ya tenemos pronto también el CDI, que le hemos echado resina en una cajita y a disfrutar entonces de esta moto. Una moto que realmente es muy linda para el off-road, para hacer enduro. Una moto de muy buena potencia que a pesar de los años, bueno, todavía se puede disfrutar. Bueno, espero les haya gustado el video. No me quedan más que decirle que pasen muy felices fiestas y que tengan un mejor año 2023. Yo me despido de ustedes. Tal vez ya no vuelva a hacer un video este año, serán para el año que viene. Así que como siempre digo, gracias por estar ahí y será hasta el próximo video. ¡Gracias!